para que la familia quede en el centro de los planos de referencia vamos a crear nuevos planos de referencia con los botones rp de referencia plane y vamos a crear unos nuevos planos esto para ahora proceder a hacer unas cotas desde el plano de referencia que hemos creado hasta el plano de referencia del centro de la familia y hasta el último plano hacemos lo mismo en el sentido vertical creamos los otros dos planos nuevos y vamos a acotar los para que hacemos esto para que el borde de la extrusión se ancle a este nuevo plano de referencia y cada vez que el plano de referencia se mueva se nos va a mover la cara de nuestra familia entonces vamos a hacer esto y antes vamos a notar que aquí tenemos al crear la cota se nos habilita este botón de ecu para que la familia quede en el centro de estos planos hacemos clic y nos queda de la misma longitud cada uno de los planos de referencia con respecto al centro este tenemos que hacer lo mismo entonces hacemos clic sobre él y hacemos clic en ecu vale entonces ahora lo que vamos a hacer es anclar esto está este borde de esta cara al borde del plano de referencia y lo podemos hacer de varias maneras podemos hacerlo arrastrando hasta el borde y al aparecernos este candado vamos a hacerle clic y ya lo tenemos restringido la otra forma es mediante el comando alinear que accedemos a que accedemos a él a través de las teclas a l y hacemos clic a donde queremos llegar y el elemento que queremos mover nos vuelve a saber a salir el candado y hacemos clic y de esta manera hacemos lo propio para tener ya nuestros bordes de nuestras caras anclados a los planos de referencia es importante saber que los planos de referencia son los que se van a mover y son los que se van a parametrizar a parametrizar el movimiento de estos planos entonces si vemos seleccionamos este plano y lo vamos a mover se nos va moviendo los dos lados al mismo tiempo y nuestra familia siempre va a quedar centrada a estos dos planos de referencia vamos a aceptar y ya tenemos la familia creada vemos que está de 139 milímetros de extrusión y aquí lo podemos corroborar cada vez que lo levantamos podemos ver que se nos aumenta su medida vale ya tenemos el cubo modelado ahora vamos a insertarlo dentro del proyecto para para ir viendo y corroborando si nos está quedando bien entonces abrimos un nuevo archivo un nuevo proyecto y seleccionamos la plantilla arquitectónica y le damos clic en aceptar aquí ya la tenemos abierta entonces vamos a volver a la la familia que estamos haciendo y vamos a hacerle clic en encargar en proyecto se nos abre automáticamente el proyecto que hemos abierto y hacemos clic para introducirla si observamos podemos ver que ya es una familia totalmente creada tiene su nombre de familia y tiene su tipo lo que vamos a hacer ahora es parametrizar la para crear varios tipos de familia entonces para hacer esto volvemos aquí al creador de familia y vamos a hacer doble clic sobre la extrusión para entrar a editarla entonces ya tenemos que aquí tenemos el que nos permite tener las costas de ambos lados de la misma media entonces vamos a cortar de lado a lado ahora y este va a ser el parámetro que vamos a parametrizar hay que tener en cuenta que hay que hacer las cotas desde los planos de referencia hasta los planos de referencia ya que son los planos los que vamos a mover para que se nos muevan las caras ya que estas están ancladas entonces ya hemos creado estas cotas y para crear un parámetro para la altura de de este cubo para la profundidad vamos a hacer clic sobre esta cota y vamos a este botón en modificar que dice crear parámetro al hacerlo de esta manera ya sabe que la disciplina es común el tipo de parámetro es la longitud y se agrupar en cotas tenemos que darle clic y sabemos que es un parámetro de familias y no un parámetro compartido el nombre sería inicialmente el nombre del elemento y un bajo y el parámetro que vamos a cambiar en este caso profundidad vamos a hacerlo de parámetro de tipo y vamos a aceptar hacemos lo mismo con este lado creamos un nuevo parámetro creamos un nuevo parámetro le damos el nombre cubo ancho parámetro de familia y parámetro de tipo ya que vamos a hacer que el tipo se cambie el tipo desde el tipo y no desde el ejemplar entonces para poder cambiar el elemento y crear un nuevo tipo pues tenemos que hacerle clic aquí en editar tipo para duplicarlo y no desde los parámetros de ejemplar entonces por eso es que seleccionamos tipo aquí ya hemos parametrizado estas dos dimensiones y ahora vamos a primero aceptamos y ahora vamos a parametrizar la altura para hacerlo nos venimos aquí al plano de referencia del alzado y vamos a crear un nuevo plano de referencia lo creamos acá más arriba y vamos a hacer el comando alinear para que se alinee esta cara de arriba con el nuevo plano de referencia que hemos creado y hacemos clic en el candado bien ahora hacemos una nueva cota que sea desde el plano de referencia sería este no desde el nivel de referencia sino desde el plano de referencia para ello usamos la tecla tabulador que nos permite seleccionar el elemento si hay varios elementos superpuestos podemos seleccionar el que queramos y bien ya tenemos la cota y vamos a parametrizar este sería cubo altura parámetro de tipo disciplina común tipo de parámetro de longitud y agrupar en cotas listo podemos ir guardando y vamos a guardarla en el disco local C la familia que se llame cubo paramétrico listo vamos a ver aquí aprobar nuestra familia hacemos clic en tipos de familia y vemos que ya tenemos nuestros parámetros creados la profundidad la profundidad el ancho y la altura vamos aquí a ver en el 3D cada vez que cambiamos los parámetros como nos va a ir cambiando y vamos probando esta familia entonces vamos a tener que la altura sea de 1000 milímetros y nos ha cambiado vamos a dejarla de 500 así la podemos ver vamos a poner el ancho ahora si de 1000 y la profundidad y la profundidad de 700 bien entonces ya está totalmente funcional nuestra familia ya está parametrizada es el esquema más básico de parametrización de familia y lo que vamos a hacer ahora es crear unos tipos para crear unos tipos estamos aquí igualmente en la ventana de tipos de familia que la encontramos haciendo clic sobre la familia en modificar extrusión y aquí en tipos de familia este icono con los cuatro cubos en su esquina inferior derecha aquí vamos a visualizar este botón donde dice nuevo tipo hacemos clic sobre él y vamos a ponerle el nombre que queramos para este tipo que sería 1000 por 1000 por 1000 milímetros entonces ahora tenemos que ser coherentes con con este tipo y por eso vamos a a ponerle las medidas que son damos clic en aceptar y ya tenemos nuestro primer tipo creado volvemos al botón de tipos de familia entramos a esta ventana la cual es la puerta de adelante entonces por aquí podemos crear los nuevos parámetros que queramos nosotros los hemos creado a través a través de las cotas pero aquí podemos crear un nuevo tipo y vemos que tenemos que seleccionar la disciplina el tipo de parámetro y en donde lo vamos a agrupar entonces podemos hacerlo de cualquier forma de cualquier manera pero nos toca detallar estos elementos de la otra manera mediante las cotas ya tenemos estos elementos predefinidos vale entonces es para crear un nuevo tipo hacemos clic en este botón y vamos a crear 2000 2000 2000 milímetros entonces vamos a ser coherentes aquí tenemos nuestro primer tipo creado si nos metemos al segundo ya podemos editar entonces vamos viendo vamos a hacer clic otra vez en el botón de tipos de familia y vamos viendo los diferentes tipos que estamos creando si le hacemos clic en el botón aplicar vamos a crear un último tipo que sea de 1000 de ancho por 2000 de alto por 700 de alto entonces de alto 700 de ancho vamos a ponerle 1000 y de profundidad 2000 y lo aceptamos bien ya tenemos nuestras familias creadas y ahora volvemos a cargarlas en el proyecto ya tenemos este nuevo tipo de familia y lo vemos en el 3D al seleccionar sobre ella y en el en la pestaña de propiedades vemos que la familia es totalmente funcional tiene el nombre que le hemos colocado y tiene los diferentes tipos que hemos creado y de esta manera si vamos seleccionando cualquiera de los tipos nos va cambiando su tamaño para finalizar lo que tenemos que hacer es volver a la ventana de familias guardar y cargar en proyecto y cerrar ya la teníamos cargada en el momento en que queramos editar esta familia estando en este proyecto nuevo tenemos que hacer doble clic sobre esta y se nos abre otra vez la vista de creación de familias en el momento en que hagamos algún cambio como crear un nuevo un nuevo tipo o editar este que ya hemos creado que aquí nos ha faltado el milímetros en el nombre vamos a dar clic en aceptar y podemos cargar en proyecto y cerrar nos dice que si queremos guardar los cambios en el cubo paramétrico sí y que si queremos sustituir el archivo existente son dos veces que tenemos que darle clic en sí si de verdad lo queremos y aquí nos dice sobre escribir la versión existente ya que hemos cambiado parámetros y hemos cambiado cosas de esta familia entonces la queremos sobre escribir sobre escribir la versión existente y sus valores de parámetros bien ya tenemos solo el proyecto nuevo con nuestras familias y vemos que hemos creado ya nuestros tipos y pues y Gracias.